Pisa nacional es el 5% Señora ¡Eva a mi cama machico! ¡Ana, pa' y entre! ¡Siganse sonido! ¡Eh, eh! ¡Sigur! ¡No puedo creerlo a la gente! ¡Pero a ti las piernas! ¡A miro pisa! ¡A miro pisa! ¡Con una estribanza! ¡Con una estribanza! ¡Sigurita! ¡Pero a ti las piernas! ¡A un restaurante! Música Sí, señor 10, 4, 5, 7 Se van los pelones Radios de Oaxaca Música 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 Música